Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo bajar el azúcar en la sangre con un remedio casero preparado en forma de té, cuyo ingrediente principal, además de dicho beneficio, también es muy eficaz para bajar el colesterol malo y triglicéridos y subir las defensas del cuerpo, entre otros importantes beneficios que veremos más adelante. Se trata de un té de hojas de guayaba. Es bien sabido que la fruta del árbol de guayaba ofrece muchos beneficios para la salud, sin embargo, lo que muchas personas quizás desconocen es que el té preparado con sus hojas es aún más beneficioso que el consumo de la fruta. En un momentito veremos paso a paso cómo prepararlo y utilizarlo, pero antes veamos los principales e impresionantes beneficios que este remedio nos ofrece. Número uno, baja el azúcar en la sangre. Según los investigadores de un estudio publicado en la revista Nutrición y Metabolismo, esto se debe a que flavonoides, polifenoles y otros compuestos encontrados en las hojas de guayaba no solo ralentizan la velocidad con que los carbohidratos de los alimentos pasan de los intestinos al torrente sanguíneo, sino que también reducen la resistencia a la insulina, efectos que causan como resultado una disminución significativa en los niveles de azúcar en la sangre. Número dos, sube las defensas del cuerpo. El té de hojas de guayaba ayuda a prevenir y tratar diferentes afecciones comunes y sus síntomas gracias tanto a su alto contenido de vitamina C como a sus compuestos antiinflamatorios, antimicrobianos, antibacterianos y analgésicos naturales que en conjunto eliminan patógenos dañinos causantes de la gripe y resfriados al tiempo de proveer alivio a sus síntomas tales como tos, congestión y dolor de garganta entre otros. Número tres, fortalece la salud cerebral. Esto lo consigue gracias a los antioxidantes encontrados en las hojas de guayaba que luchan contra radicales libres que se sabe pueden causar mucho daño a los tejidos del cerebro y a su contenido de niacina y piridoxina que según investigadores ayudan a mejorar la circulación de la sangre en dicho órgano, estimulan las funciones cognitivas y ayudan a relajar y calmar los nervios. Número cuatro, baja el colesterol y triglicéridos. Los resultados de diferentes estudios muestran que tomar té de hojas de guayaba reduce significativamente el colesterol malo y los triglicéridos sin ningún efecto secundario, beneficio que los investigadores atribuyen a que dichas hojas inhiben la oxidación de esos lípidos, lo que a su vez ayuda a evitar que se adhieran en las paredes arteriales y facilita que sean procesados por el hígado más fácil y rápidamente. Número cinco, es un excelente remedio casero para la diarrea. El té de hojas de guayaba es un remedio para la diarrea que se ha utilizado durante mucho tiempo con muy buenos resultados y de hecho se ha comprobado que las personas con diarrea que lo toman no solo experimentan menos dolor abdominal, menos disposiciones y menos acuosas, sino que también se recuperan mucho más rápido. Número seis, beneficia a las personas con artritis. Noticias Médicas Hoy nos informa que este beneficio se debe a sus propiedades antiinflamatorias que reducen la inflamación y dolor en las articulaciones. Número siete, lucha contra el cáncer. Los investigadores de un estudio llevado a cabo en Alemania y publicado por el Instituto Nacional de la Salud afirman que este beneficio se debe en parte a que las hojas de guayaba tienen compuestos que actúan como moduladores selectivos de receptores de estrógeno que ayudan a prevenir la proliferación de células cancerosas, mientras que según un muy reconocido y experto doctor llamado Anjus Sod, gracias a las propiedades anticancerígenas del licopeno encontrado en dichas hojas, el consumo del té preparado con las mismas puede disminuir el riesgo de diferentes tipos de cáncer, especialmente los de mama, oral y próstata. Número ocho, mejora la calidad del sueño. Gracias a sus propiedades calmantes y relajantes que calman los nervios y tranquilizan la mente, tomar una taza de té de hojas de guayaba de una hora a 30 minutos antes de acostarse, ayuda a conciliar el sueño más rápidamente y a permanecer dormido por más tiempo. Y número nueve, fortalece la salud bucal. Las hojas de guayaba no solo tienen propiedades analgésicas naturales, sino que también tienen potentes propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, por lo que hacer buches y gárgaras con este té, ya sea tibio o a temperatura ambiente, es de gran ayuda tanto para prevenir las caries como para calmar el dolor de muela, reducir la inflamación en las encías inflamadas e incluso ayudar a tratar las úlceras bucales. El té de hojas de guayaba se puede preparar con tan solo dichas hojas, sin embargo, opcionalmente se le puede agregar manzanilla y canela que no solo le van a dar un mejor sabor y aroma a la bebida, sino que lo convierten en un remedio mucho más potente, sobre todo si el objetivo principal de su consumo es ya sea para bajar el azúcar o el colesterol o para ayudar a tratar problemas de insomnio. Los ingredientes que vas a necesitar para prepararlo son un puñado de hojas de guayaba, ya sean frescas o como en este caso secas que se hayan puesto a secar en la sombra y opcionalmente dos cucharadas de manzanilla y tres palitos de canela. Para prepararlo, trituras las hojas de guayaba y las echas en una olla. Si decides utilizarlas, le agregas la manzanilla y la canela, le agregas un litro o cuatro tazas de agua y pones a hervir a fuego medio durante 10 a 15 minutos o hasta que se evapore más o menos una taza del agua. Cuando haya pasado ese tiempo, retiras del fuego, cuelas el té y tu remedio está listo para tomar ya sea frío, tibio, caliente o a temperatura ambiente. Como un remedio casero para la diarrea, se sugiere tomar una taza dos o tres veces al día a las horas que prefieras durante al menos tres días consecutivos, aunque el problema haya desaparecido. Para el dolor de muela, inflamación en las encías o úlceras bucales, hacer gárgaras y buches con un poco del té varias veces al día según consideres necesario hasta obtener el resultado deseado. Para ayudar a dormir, tomar una taza de una hora a 30 minutos antes de acostarse y para bajar el azúcar en la sangre o el colesterol malo o para obtener los otros beneficios mencionados, tomar una taza en la mañana antes o después del desayuno, una después del almuerzo y otra después de la cena durante tres semanas consecutivas y de ahí en adelante de una a tres veces al día a las horas que prefieras durante el tiempo que desees o hasta obtener el resultado deseado. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima. ¡Gracias!